Una pregunta que uno escucha a los productores que se hacen habitualmente y nos hacemos nosotros también, es que debe mostrar un reproductor a la hora de ser elegido por un comprador o posible comprador. Y hay distintos aspectos, distintos puntos que teóricamente ese reproductor debe mostrar. En primer lugar es su potencial genético. En segundo lugar, la corrección estructural y reproductiva, una buena aptitud carnicera. Y los pedrigues o el pedrigue que ese reproductor tenga, que sin ninguna duda en muchos planteos, es un buen elemento para orientar la selección. En lo que hace al potencial genético, este se evalúa a través de las diferencias esperadas de progenies, que es evaluar en sí el potencial genético propiamente dicho de ese individuo, que normalmente no es mucho más que el 30 o el 35% de lo que vemos en un reproductor en la observación visual. El resto es efecto del medio ambiente. Esto es muy importante de tener en cuenta, este concepto. El reproductor, cuando es evaluado visualmente, muestra una parte, de lo que muestra una parte obedece a su patrón genético, pero la parte más importante obedece a lo que el medio ambiente hizo sobre ese individuo. Las diferencias esperadas de progenie no son valores absolutos, es decir, más 10 kilos al destete o más 20 kilos al destete no implican que quien use ese reproductor, sus terneros un año y medio después van a pesar 10 kilos más o 20 kilos más al destete. Eso va a depender del medio ambiente, de las condiciones en que se produjo y demás. Pero además, en sí, como valor, es en realidad un valor que permite comparar a un reproductor con otro. Habrá uno que sus hijos pesan 10 kilos más al destete y hay otro que sus hijos pesarán potencialmente 20 kilos más al destete. Repito, no es valor absoluto que se tramite directamente a la descendencia, sino que es una herramienta que se utiliza para comparar reproductores con respecto a cada o en cada uno de esos rasgos. Hay una variedad de rasgos de DEPSO, de diferencias esperadas de progenie. En nuestro país se evalúan básicamente los relacionados a la facilidad de parto, esto es peso al nacer, en algún caso la facilidad de parto directa, rasgos de crecimiento como peso al destete, peso en algún caso al año, peso a los 18 meses, depende del sumario de padres, angus, jerefor, brangus, etc. Rasgos que hacen a la aptitud materna y o producción de leche. Y finalmente los rasgos de carcasa. En nuestro país estos no son tantos como ocurre en otros, donde para algunas razas están llegando a los 20 rasgos evaluados a través de las diferencias de progenie. Y esto realmente complica finalmente la selección, porque el productor pasa de no usar ningún tipo de información e incorporar reproductores, nada más que por observación visual, a tener un arsenal de diferencias, 20 rasgos evaluados o 16 o 18, por números, diferencias esperadas de progenie, unos más altos, otros más bajos, unos muy positivos, otros francamente negativos, que terminan también confundiendo en el proceso de la selección. En la elección de los reproductores o en la selección de los reproductores, tienen que jugar dos maneras de hacerlo, que forzosamente se tienen que complementar, que es la observación visual y las mediciones. ¿Por qué la complementación? Porque el ojo aporta sobre determinadas características que no están evaluadas a través de los DEPS. Por ejemplo, la corrección estructural, algunos rasgos que hacen a la fertilidad, sobre calidad de uvres, sobre facilidad de terminación, sobre adaptación. No hay DEPS para adaptación y va a ser muy difícil que algún día se desarrollen esas DEPS y la adaptación es el componente quizás más importante justamente para zonas donde varía la disponibilidad de alimentos, donde varía marcadamente los grados de estrés, el animal lo que tiene que hacer es adaptarse al medio ambiente. No se puede evaluar a través de DEPS, la forma de hacerlo es a través de la observación visual. Observación visual más evaluación de ese potencial genético, DEPS, etcétera, como lo querramos llamar, es la mejor combinación y siempre en equilibrio. La precocidad se logra por selección, la precocidad o el animal precoce es aquel que, digamos, de madurez temprana, que rápidamente, a temprana edad, toma la forma del individuo adulto. La precocidad se evalúa a través de tres rasgos. Reproductiva, que es el individuo que comienza a ciclar rápidamente, eso es muy propio de nuestras razas, inclusive las desarrolladas en el norte, es el animal que es la hembra, la vaquilla, que rápidamente comienza, a edad muy temprana alcanza la pubertad. Precocidad de crecimiento, es el animal que crece rápidamente y luego tiende a estabilizar su curva de crecimiento. Y precocidad de terminación, que es el animal de rápido engrasamiento. Estas tres características son muy propias, en general, de la genética argentina y son muchas veces contrarrestadas y mal contrarrestadas con la incorporación en forma desmedida de genética importada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!